He hecho una pregunta delicada por el contenido, usaré un seudónimo, llamémosle María. Me dice, hace años mi esposo tiene otra mujer, yo lo sospechaba, pero me lo confesó porque lo cansé con preguntas. Este es un elemento que suele dar resultado, ¿no? Cuando la persona sospecha, más que sospecha tiene pruebas, pero no la confesión, el apelar a la honestidad, al sentido de responsabilidad, de las promesas que se hicieron, aunque ciertamente el elemento honestidad está muy dañado, pero cuando se aprieta ese botón, suele la persona deshonesta confesar, ¿no? Él dice que ella le da lo que yo no íntimamente, que no piensa dejarla y que tampoco quiere destruir lo nuestro. Aquí hay un elemento egoísta superlativo, porque aun si fuera cierto que usted no le da íntimamente lo que la otra persona le da, pues eso no justifica para nada la infidelidad y el yo te paso por encima, ¿no? O sea que usted está pintada ahí, ¿no? Bueno, pues, y además dice que no la va a dejar. Bueno, ¿y qué no quiere destruir lo nuestro? Oiga, lo suyo, discúlpeme, pero habría que preguntarse qué tanto queda, qué tanto queda. No quiere destruir lo nuestro. ¿A qué se refiere con no destruir si ya pasó una aplanadora sobre? O sea, la infidelidad es, pues, inyectarse a Nuro en las venas y después decir, pero no te quiero matar por si acaso, qué absurdo, ¿no? El tema es que somos, y aquí viene el elemento más interesante, o sea, de más peso. El tema es que somos líderes de una iglesia y me cuesta separar las cosas de la fe con esta situación. Él quiere a las dos, me dice, pero que él no irá a vivir con ella, que la aprecia mucho, pero no quiere separarse de mí. Si lo acepto así, tengo que aceptar esa relación. Ya, mire, aquí hay un elemento con el que personalmente creo no se debe, no se debe jugar. Y aquí sí instalo un debería condicional, porque la posición que ustedes tienen como personas que llevan un, creo, un mensaje espiritual, es de enorme influencia sobre los quienes le escuchan, sobre los fieles. Entonces, ¿cómo puedo yo, por ejemplo, hablar de la infidelidad siendo infiel? ¿Con qué sostén, con qué soporte moral podría yo realmente decir, sí, pon tu vida, tu matrimonio, tus dificultades de pareja en mis manos? Si yo mismo estoy viviendo lo contrario, si yo mismo estoy traicionando mis principios, si yo mismo, ¿cómo puedo defender la vida de los delfines si por la noche me dedico a matarlos? Esa doble vida, porque es una doble vida, es pues fatal para usted misma, para su matrimonio, pero no solo eso ya, sino que hay que pensar en las personas que están a su cargo y que con la mejor de las conciencias y con el mejor de los deseos van y ponen su vida espiritual en manos de ustedes. Yo le diría, honestamente, no califica para el puesto, obviamente, él, y había que preguntarse desde el lado suyo, ¿qué tan saludable es tolerar, apoyar lo que es condenable? Porque ustedes enseñan algo distinto, o sea, usted se levanta y enseña algo distinto, proclama, predica algo distinto, pero apoya eso que condena. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Porque en la iglesia o la congregación, no sé, a la que usted pertenece y del cual él es el guía, las personas van por consejo, ¿no? Los matrimonios en problemas de infidelidad van a él por consejo y dirección y ¿qué le va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué puede decir? Si no hay el respaldo moral, ¿no? Si tiene rabo de paja. Y además convendría preguntarse qué tanto conviene apoyar a ese guía. Porque además usted me dice, él señala que él tiene derecho a ser feliz y que esa es su felicidad y que ella es solo su amiga, pero con derechos a lo íntimo. Y solo lo sabemos los tres, él, ella y yo, dice usted, ¿no? Oiga, claro, él tiene derecho a vivir la vida que él quiere, pero pues que vaya y haga su vida. Pero no pues que venga a aprovecharse de la inocencia y de la fe de los demás. ¿No? Bien, le agradezco mucho su participación y espero pues que esto se resuelva pronto.